Recibo la obra de Dios. De repente, hay algunas cosas increíbles. La luz, las sombras, los gores, la luz. Es increíble. Aquí sí avanzamos por la celda. Seguimos los juntos. ¡Muchas gracias por ver el video! Dije que entretenemos a ver. Rápido de Internet. Y ya está sufrido. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Hasta la meta! Discríbete al canal. ¡Adiós! ¡Adiós! Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno quisieras morir Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno quisieras morir Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno quisieras morir En este mundo engañoso todo es un sueño, todo es un sueño, todo es una ilusión Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno quisieras morir Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno quisieras morir ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!